Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de TortoGames, yo soy Diego y estamos aquí continuando con el jueguito de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Toilets Link Evolution para la Nintendo Switch. Vamos a continuar donde lo dejamos la vez pasada, es aquí en este maldito duelo que no he podido ganar, está muy difícil de ganar, con el deck que te dan. Entonces pues, nada, vamos a intentar, no sé, un golpe de suerte o algo, a ver qué podemos hacer para ganar. Es que neta, el deck de ese señor Zark está roto, es poco wey, te lo juro. Ponemos a este, ponemos a este, nos traemos a... al otro wey, a este. Ponemos a este. No, y ponemos a este. Vamos a poner a este y a este. Ponemos a este y te lo juro, wey, te lo juro, que en un solo turno... Ay, wey, casi me muero. En un solo turno, el wey va a bajar esas 5 cartas, me va a destruir todo el campo, y además va a tener 3 cartas más en su mano. Te lo pinche aseguro, wey. Porque su deck está rotísimo. No, 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 no. Bastante, wey, además. Me gusta, pero muchísimo, eh. O sea, pero... La mamaste de mucho, me gusta. De todos modos me va a ganar, yo lo sé. De 1 a 5. De 1 a 5. 1800. 1200. Es lo que te dije, wey. O sea, bajó todas sus cartas. Va a destruir todo mi campo, wey. Nada, wey. Es que, neta, es una tontería de deck lo que tiene, wey. Ve, wey. 1400, él se queda con... Es que no puedo hacer nada, wey. Beso, wey. Con 3900 en un solo jalón. Sí. Dame esta. Ojalá pudiera agregar dos cartas, wey. Vale. Vamos a invocar esto. Y ahora vamos a usar su efecto. Para atraer a este wey. Usando a este. Y a este. Me doy ataque. 3900 tiene, wey. O sea, te mamaste de mucho. Vamos a traer a la boquita esta. Vamos a poner este. Vamos a poner este wey. Vamos a poner este wey. Este wey. Modo de ataque. Ah, que wey estoy. Vamos a poner este wey. Con este y con este. Modo de ataque. Vamos a invocar por péndulo a este y a este. Modo de ataque. Modo de defensa. Modo de defensa. Sí. Vamos a traer a este. Sí. Vas a tirar la de trampa. Vamos a tirar la de trampa esta. Te invocas a este wey modo de defensa. Tiene 6000 ahora. Mi amiguísimo. No. Tres o más monstruos de Dede, wey. No. Ay, Dios santo bendito. Dios santo bendito. Diego, eres tonto. Eres tonto. Pude haber traído a este. Y ya hubiera tenido tres. Uno, dos y el otro tres wey. No. Pude haber ganado. Me voy a rendir. Porque soy tontísimo. Y digo, y en el siguiente turno de como quiera me iba a matar, pero la primera vez que hubiera podido activar ese efecto no he podido. Desde que estoy intentando, no he podido. No, no he podido. No, no he podido. Y ya hubiera tuvo necesario. Eh, 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 eh. Uh, eh, eh. Vamos a activar esta carta Vamos a Poner a Usar esto Tirar a este wey Y vamos a tirar a Este wey No No Ese es el que Maldita sea O si ese wey Ponerlo en modo de ataque wey Ya perdí en el primer turno wey Neta no sé qué hacer con las cartas Y es que sus cartas neta son estupidísimas wey O sea Su deck es una grosería que pa' qué te digo ¿Qué haces wey? No sé qué estás haciendo Un mago wey Otro mago Tres magos Vamos a poner este wey Así Puedo invocar a este wey A este wey mejor primero Y puedo invocar ahora a este wey Empezando estos dos Ajá Modo de ataque Atacamos con este Atacamos con este Atacamos con este Y ahora ¿Qué podemos? ¡No! 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 Vamos a invocar este A utilizar a este Y a este ¡Qué wey estoy! No mames Me mame Acabo de tirar a mi monstruo más fuerte wey ¡Ah! Soy tonto ¡Ah! ¡Qué tonto soy! Sí me gusta ser a mi Wey Darle chanza No es como que Sí No sé qué haces en el cementerio Pero Tráeme esta Vamos a poner esta boca abajo Y terminamos Volvación por péndulo Dos quinientos ¡Uf! No quiero invocar nada todavía No quiero invocar todavía No quiero invocar nada todavía wey Ay es que es una mamada su pinche carta wey Güey Es que es una mamada wey Quiero activar esto Esta carta Que te jode ¿No? Te jode Te destruyes Agarras una carta Creo que si te puedo pegar wey En este turno No quiero activar ningún efecto wey Vamos a intentar atacarte Ya gané wey No puedo creer que ya haya ganado Vato Sí Sí Soy un dios Soy un dios Qué sencillo es este juego Vamos a jugar el siguiente duelito Venga 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 Ah Güey Gané Diego Contrólate Ánimo A ver A ver A ver Qué es esto wey Nargón de péndulo Arc De ojos anómalos Tres a ocho Seis Que tengo aquí X y Z Rebelión oscura Este me gusta bastante Ajá Y ok Puros dragoncillos Dos monstruos de nivel cuatro Un cantante Más uno Más cantantes Este está padre Y dos monstruos de oscuridad En el campo No tengo monstruos de oscuridad Bueno sí tengo uno Si esta carta invocada En modo especial Desde el deck extra Es utilizado como material Dincronía Y estirla Esta carta es invocada En modo normal Puedes seleccionar un monstruo Dincronía Si uno mueve más cartas Ojos anómalos Que controla Son distribuidas en batalla O por efecto De una carta Puedes invocar Es más especial Desde tu mano Después de que invoques Esta carta De muy normal En este turno Puedes invocar Por sacrificio Un monstruo De nivel siete O mayor En posición de ataque Boca arriba Puedes sacrificar Esta carta Y después seleccionar Un monstruo Tengo que controlar No quiero hacer nada Voy a poner Este modo de defensa Oye ¿Por qué tengo Polime... Dos monstruos Tipo oscuridad Ok Pero dice que no necesito Ah no Ah era diferente Este al que el güey Estaba invocando La vez pasada En el duelo pasado Todo ¿Qué hace invocar? Güey ¿Por qué a mí no me dieron Esas cartas Güey? Que mamada Ya empezamos Ya empezamos Neta Neta Que dice ¿Qué dice? Si un monstruo debe que contra él Se ataca en mon... ¿Esto es debe? No No Una desfortuna Después de ser Ahorita las cartas En la zona de magias Y trampas... Güey No te chinga ¿Really? Es que no puede hacer nada Ah que güey Pude haber invocado a ese Voy a invocar a este güey No ¿Cuántos tiene este güey? Cinco Dos siete Pues ahorita veremos No Tiene siete Bien Ya me voy a rendir ¿A qué va? Intentemos Nuevamente Un Durante el calco de daño Si tomas la penda A ver Le interesa Si te muestro el retista en vivo Ojo, esa no me la se ataca Me da daño a penetración ¡Ay! ¿Te voy a hacer lo que 300 de defensa? No es por turno No es por turno Cuando se declara un ataque Eso me gusta Vamos a ponerlo aquí Y Al comienzo del damage A ver Una es por turno Puedes invocar por fusión Un monstruo o fusión dragón En tu deck extra Pues es lo único que puedo hacer Realmente Neta no puedo hacer nada más I'm sorry Ba-tú Ba-tú Más cosas que no puedo usar Bien ¿Por qué no me dieron El deck contra el que estaba peleando De los magos Lo hubiera hecho caca en dos segundos Te lo puedo asegurar Tu pinche B-wolf de nuevo Te mamaste Te mamaste Me va a matar Me va a matar con puro daño De penetración Me va a matar con puro daño de penetración Te mamaste Nada Lit No puedo hacer absolutamente nada O sea ya Me puedo rendir Pero esta mamada Digo me puedo Puedo acabar un turno Pero esta mamada se destruye Nada wey ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué wey? O sea ¿Por qué? Neta pregunto De verdad ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto A mí Yo Que soy tan buena persona Me das Nuevamente Las tres Mismas Putas cartas Que me has dado En los otros Dos duelos wey Con los que no puedo hacer Básicamente Nada Gracias Neta Wey Es una pinche mamada Es una mamada Wey Es que es una pinche broma Te lo juro Wey ¿Qué haces esto? Una vez por turno Cuando es declarado Un ataque Que me bloquee tu monstruo A carrera Un monstruo de tabasares Y tienes una carta Ojos anómalos En tu zona de péndulo O sea este wey Ojos anómalos Ajá Entonces vamos a atacar Con este Si quiero activar Este efecto Pues va No se me hizo feo Este efecto Creo que podemos Dar cositas chidas A ver si no Si Si lo va a hacer Va a invocar Al Beowulf De nuevo ¿Ves? Quiero ver el efecto De esto No se me hagan más Ah Ok No se me hagan más Es lo único que se me ocurre Realmente Y ahora te ataco A este wey Si Activo mi efecto Y vas Se me olvida Pensé que nada más Le daba mil No mil doscientos puntos Uno más corto ¿Qué? ¿Qué? ¿Este? Va Si quiero Quiero que me traigan Quiero que me traigan A este wey Si tu monstruo 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 Especial Desde tu mano Y si tu monstruo No se me hagan más Este Es el que más me convence Porque de seguro Va a invocar un monstruo De tres mil O algo así Y pues necesito Contrarrestarle Con algo que tenga Otra vez el de tres mil ¿No? Perfecto ¿Cuál es tu plan? ¿Qué estás intentando hacer? Creo que ya gané En serio Creo que ya gané O sea Este lo pongo En modo de ataque Este solito Pegándole al de cero Le va a hacer Cinco mil puntos De daño De hecho Solo le tengo Que ser suficiente Así Si no se iba a matar Solito el wey Cinco mil puntos De daño Téngale perro Que sencillo Que sencillo duelo Sencillito Sencillito Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Y continuamos En el siguiente episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!